Música Acá estamos, seguimos con toda la onda, vieron que bueno que está, aparte un tributo al recolearse, me encantó, me encantó el primer bloque, no? Decía estamos ya en este otro bloque, seguimos homenajeando, porque los hombres nos homenajean a nosotras, o ya pasó el primer bloque, como un símbolo de la mujer, no? Con un instrumento que muy poco se ve, una señorita que toca el instrumento, como que siempre es el hombre el que toca, no? Pero en este caso una señorita, me encantó, me encantó la verdad y me encantó tenerla en el programa, claro. Y ahora un caballero, claro, decía para homenajearnos también a nosotras, para alegrar nuestros oídos y nuestros ojos. Y llega, si estamos en Santiago del Estero, a ver qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros bailamos, y con qué nos identifican, con la chacarera, verdad? Con el folclore, bueno. Vamos con él, les parece? Ya hace mucho que nos visitó, vamos a charlar así un toquecito, pero yo quiero escucharlo, yo quiero cantar, yo quiero, a ver, conmemorar Julio, no sé, ya estoy en la fiesta de Santiago, ahí en el patio, bailando una chacarera y qué sé yo. Vamos a bailar folclore, ¿les parece? Vamos a bailar una chacarera con Omar Chimpa Núñez, vamos. ¡Un, dos, tres! ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! Se hace añicul la pobreza en el fondo de un mortero y en el atril del salitre reviven tus viejos tiempos. En la rueca de la luna, el duende de la Puskana, danza rituales perdidos, camino a la Salamanca, chacarera del tanico, golpe duro a la miseria, donde abundan los cantores que cantan con gusto tierra. ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! ¡Adentro! 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 Eligio Gómez la copla, como la vida la andando, mezclando pena y dolor, lo mismo sigue cantando. ¡Sigue, sigue, sigue! Guáspera, sangre salubre, cerca el dulce se revela, y un cura cantor de misas en cualquier lado la reza. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya me voy! Olvidada, no me olvide, dice Donata y Cachilo, salabina y salabina, de llorarle doy el río. Chacarera del tanico, golpe duro a la miseria, donde abundan los cantores que cantan con gusto tierra. ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! ¡A ver! ¡A ver, muchachos! El alba rompe su cristal, y yo te veo amanecer, bailando dentro de mi ser, como una llama celestial. Una guitarra de agua, deja su magia de arena, donde te espero con mi amor, para entregarte mi pasión, y florecerte en primavera. Donde te espero con mi amor, para entregarte mi pasión, y florecerte en primavera. ¡Ay, amor! 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 Como una lámpara de sal, tu falda alumbra mi dolor. Cuando te veo caminar, dejando estelas al pasar, que se dibujan sin volver. Cuando te veo caminar, dejando estelas al pasar, que se dibujan sin volver. Quiero tenerte siempre en mí, sí, y amarte con todo mi ser. Como esa flor de manantial, que el río ves al despertar, para mojar su bella ser. Como esa flor de manantial, que el río ves al despertar, para mojar su bella ser. Una guitarra de agua, deja su magia de arena, donde te espero con mi amor, para entregarte mi pasión, y florecerte en primavera. Donde te espero con mi amor, para entregarte mi pasión, y florecerte en primavera. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Bien, así lo anticipabas recién cuando anunciaba, presentándote. Decía, voy a armar un tipo patio, decía. Como, mira. Y acá estamos en un patio imaginario, obviamente. Allá del otro lado, la gente lo está disfrutando. Le digamos a la gente que sale un solo sonido acústico, ¿verdad? De todos los instrumentos. Claro, como se hacen las famosas guitarreadas en los patios de la casa, en los asados, el horno. Falta el horno de barro, no más atrás. Esto es nuestra popularidad, nuestro folclore. Bueno, aquí estamos con... Perdón, bienvenido, Chimpa. Decime, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, le agradezco enormemente por tu espacio. Siempre sos muy amable con todos nosotros, los cantores populares. Y aquí estoy con grandes exponentes del folclore. En la primera guitarra, Marianito Díaz, de la ciudad de Santiago del Estero. El niño barrio nuevo de la ciudad de la banda. Y quien les habla, Omar Núñez. Y estamos presentando... ¿De dónde? De Villa Salabina. Para los que no me conocen, soy de Villa Salabina. La tierra de los ancestros. Salabina ha reclamado diciendo que allí nació. Pero dicen que ha nacido en todos lados. Me acordé que estuviste por Estados Unidos también, llevando esta música. Fiesta. Claro. Eso ha sido en el Bicentenario. He hecho la apertura allá en Estados Unidos. En una fiesta que han armado allá residentes argentinos. Unión. Unión de entidades argentinas. Contratado por la presidenta en ese momento, Zulman Ibaño. Una santiagueña que está radicada ya hace mucho tiempo. Este... Bueno. Enormemente agradecido por esta experiencia. Ha sido una linda experiencia tocar allá en Norteamérica. Y hay posibilidades de volver. Y siempre el sueño de cada músico es trascender la frontera. Este... Así que hay un proyecto también de ir a Bolivia este año. En el encuentro de poetas y cantores. Y bueno, así vamos a andar presentando este disco de 15 temas. Un tema... Tres temas que he adelantado aquí en este programa maravilloso. Como es la rebelión del Tanicu. Hechizos de amor. Y un bailecito que se llama Crespín del Camino. Todos estos temas me pertenecen. O sea, los comparto con el poeta Bebe Ponti y el amigo Lázaro Moreno. Muy bien, ¿no? Increíble. Es muy talentoso. Ya me da vergüenza seguir hablando. Bueno, la verdad encantada. Me encantaría seguir charlando porque me fascina saber todo lo que hay detrás de la canción y eso. Pero bueno, nosotros tenemos que cerrar el bloque. Y yo quiero que sigan cantando. Muchas gracias por la visita. Y sobre todo por visitarnos esta semana el Día de la Mujer, ¿no? Le decíamos... Estamos justamente en la Semana de la Mujer. La Mujer para mí es la musa inspiradora de la vida, la reina de la sinfonía, en la reina de la orquesta, en la sinfonía del amor, digamos, por así decirlo. La mujer es algo que amo a todas las mujeres, a todas las mujeres en general. Vengo de una mujer. Así que, este... Muchas felicidades a ella y que tengan una bonita semana. Bien. Bueno, muchas gracias por la visita. Seguimos con él. Y cerramos el bloque. Vamos. Un, dos, tres. Bailecito santiagueño. Sí, señor. ¡Gracias! 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 siempre en ti, me paso las noches, fantasma de tu amor, en medio los montes, que ha sido mi sol, dejándome triste, vislumbra el dolor, tu piel de salitre, por ese campo gris, las penas reviven, latidos que se van, como vidalitas, pensando siempre en ti, me paso las noches, fantasma de tu amor, en medio los montes, dos, dos, cántalo vos. Golpe a mi corazón, su parche de fuego, florece algún cardón, pintando mis sueños, ramito sin flor, las sendas marchitan, mi dulce canción, ardiendo solita, como esa luna azul, de greda y ceniza, se parte mi dolor, mi vieja cajita, golpea mi corazón, su parche de fuego, florece algún cardón, pintando mis sueños. Buscando aquel amor, no encuentro un destino, salobre luz sin sol, la cruz del olvido, madera y soledad, crespín del camino, relámpago de sal, ardiendo en mi alma, como esa luna azul, de greda y ceniza, se parte de dolor, mi vieja cajita, pensando siempre en ti, me paso las noches, fantasma de tu amor, en medio los montes. ¡Gracias!